Música 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 La verdad es que lo crezca de ti y de amor La distancia no es razón para la vida Esperanza de algún día, volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de venir hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes que bien pienso Solo tú, sabes que bien pienso Cuántos fallos alcanzan como a pesar Que conoces la gente de amor en la vida Quiero ver las cosas que no llevan como el Que lugar entre los pies nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conoces mi poema de sentir Mi poema de sentir hasta mi toma de moda Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes bien quién soy Cuando viene el día y alguien que no va a ver No te dejaré para ti puesto de enloquecer A ver este rumbo de Jesús en el cielo Si tu amor nunca llega, podría conocer Solo tú, solo tú que conoces mi poema de sentir Mi poema de querer hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes bien quién soy Solo tú, sabes a dónde voy Y venimos a festejar los 15 de la IC Y aquí estamos amigos del año Nueva Evolución Vamos a invitarle a todo el mundo A que se pongan a bailar Requeciendo la pista Con los amos y señores del Guamán Colorteño Desde que desde la Teca somos La Cueva La Nueva Evolución de la Música La Cueva Con los amos y señores del Guamán Colorteños Si tu gana a bailar Empiezo de qué nos acaba Por favor Queienen en bailar Tba mantenga Claro del país Tba mantenga Muy ciudad Y orden Tba mantenga Y orden ¡Gracias! 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 El huevo vino Los labios caminados Que vayan lejos Que vayan a alcanzar Al labios caminados La celda por El huevo vino Que vayan los prisiones Ven y conmigo Ven y conmigo Si ven y conmigo Se asla un hombre Y no me olvidó Por mi amor más amada Por mi nación Hay un sentimiento Sentimiento menor Mi corazón lo siente Ay querido Jesús Quisiera mejor morir Y yo no quería que tú Me hubieras abandonado Y yo no quería que tú Me hubieras abandonado Sentimiento menor Mi corazón lo siente Ay querido Jesús Quisiera mejor morir Y yo no quería que tú Me hubieras abandonado Y yo no quería que tú Me hubieras abandonado Y yo no quería que tú Me hubieras abandonado Y yo no quería que tú Me hubiera que tú Me hubieras abandonado No conocería el santo No vamos a cantar Estamos de fiesta y es por él Aquí toda la familia reunida Aquí de Víboras, Tepetongos, Zacatecas Se reúnen como cada año Para festejarlo Y bueno, vamos a continuar por acá Con un saludo A la familia Rebeles También un saludo para Rebeles Ávila Que están por allá En Bécar, California También a todos los paisanos Que dejaron venir a pasar un tiempo por aquí Con su gente aquí en su bonita tierra Bienvenidos, vamos a pasarnos a lo mejor Y vamos a presentarles por acá Más de los temas de la Nueva Evolución De lo que traemos De la Nueva Evolución 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 No puedo De ese amor Porque tiene la forma De decir que ya está en el gloria Pero ya no es el amor De esa voz a la marocilla Necesito que te controles De esa voz a la que te rindo Mis amores De esa voz a la marocilla Necesito que te controles De esa voz a la que te rindo Mis amores Mi amor Un problema grande Por mi no me voy a estar querida Que yo se resbalo De ese cualquiera se te arriba Cuando estamos en el cielo Se llanto a mi lado Cuando vuelvo a descubrir No hay lugar que se ocupado Eso termina de sol Con amigo de regalo Dime que no te permita No hay que explicarlo No hay que explicarlo Para hacer un labor Para hacer un labor De esa voz a la marocilla Necesito que te controles Se siguen de esta luz Yo te rindo mis amores No hay que explicarlo De esa voz a la marocilla Necesito que te controles Necesito que te controles Yo te quito mis amores Las manos a las malocitas Necesito que te controles Yo te sigo de las malocitas Yo te quito mis amores Las manos a las malocitas Necesito que te controles Yo te sigo de las malocitas Yo te quito mis amores Ya lo están los movimientos que tenemos En esta más reciente grabación por acá